He tenido el pelo encrespado toda mi vida, hasta que mi estilista me recomendó una nueva gama que controla el encrespamiento hasta 48 horas. El nuevo 3M Liso Queratina. Con menos sulfatos y con queratina, deja el pelo tan suave que hasta mi estilista lo adora. Mima tu pelo con Liso Queratina de 3M. Calidad de peluquería sin pagar una fortuna. Y estas navidades 3M te regala un esmalte de uñas y un brillo de labios. Coleccionalos.